La Imagen Informativa de Taxco En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Conozcamos los sucesos del día a día. La Imagen Informativa de Taxco Muy buenas noches y bienvenido a esta emisión del día jueves 19 de marzo del año 2015. Iniciamos. Tenemos una entrevista con el arquitecto Francisco Javier Santo Veña, encargado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta ciudad, en relación a una conferencia impartida hace un par de días que llevó por nombre Taxco a pie. En plática sostenida con Francisco Javier Santo Veña, coordinador general de ELINA, aquí en esta colonia ciudad, nos da a conocer y nos da su punto de vista de la conferencia que se dio en días pasados referente al tema Taxco a pie. Francisco Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos podías decir tu punto de vista de la conferencia pasada, denominada Taxco a pie, donde este proyecto está muy hermoso, pero difícil de aplicar aquí en esta colonia ciudad? Sí, buenas tardes. Sí, se mencionó en esa ocasión, es una entrevista con el doctor Javier Porter Rocha referente al Taxco a pie. Es una propuesta que se hace por gente especialista, el maestro, el doctor en la arquitectura Porter Rocha, ha participado en muchas cosas, sabemos, lo sabemos. Y es una propuesta que se está, fue en público. La intención es darle, viéndolo en el aspecto de conservación, de monumentos, de lo que Taxco es, se está viendo un aspecto cómodo para la gente, para el turista, caminando se aprecian los edificios, se disfruta, tenemos muchos ejemplos, no vayamos muy lejos, a la calle de Madero, en la Ciudad de México, es peatonal, ahorita camina la gente, se da alternativa a los vehículos, o sea, no se impide los vehículos, sino que cambian las formas y esta calle ha crecido, en comercio ha crecido muchísimo, la gente la visita, y bueno, pues en Taxco no tenemos esa experiencia, vemos que estamos circulando, conviviendo con los automóviles, los automóviles generan ruido, generan smog, generan vibraciones, pues es cierto riesgo. Entonces es una propuesta para tomar en cuenta, yo creo que hay que analizarla, cuáles serían las afectaciones, cuáles serían los beneficios, y ponerlo en una balanza. ¿Y cómo está trabajando ahorita el INAH, reverente a los proyectos de construcción, tiene sobras suspendidas, la gente está acudiendo por sus licencias? Sí, efectivamente, hoy precisamente hicimos una suspensión precautoria de una casa característica típica, que estaba trabajando sin licencia, pues igual tuvimos que aplicar, y en otros casos nos hemos acercado, que son construcciones que apenas están iniciando, que van a pintar, pues las suspendemos, nos paramos de forma económica, oye, saca tu licencia, y sí, sí se están acudiendo. Lamentablemente sí se están dando colocaciones, instalaciones clandestinas de noche, donde nosotros no estamos, y bueno, yo repito, eso sigue siendo una afectación a la ciudad. La ciudad de Taxco está saturada de letreros, de objetos, distrae mucho al turismo, el turismo quiere ver una ciudad limpia, el instituto en realidad está para apoyar, que la gente haga lo que tenga que hacer, pero con una norma, con un orden, y es lo que estamos intentando, estamos trabajando en eso, esa es nuestra función. Lamentablemente mucha gente no lo ve de esa manera, pero pues sí, estamos trabajando, y si es algo quisiéramos que la gente, por sí misma, lo entendiera, lo viera, ¿cuál es el beneficio? No es un, el instituto no está para perjudicar, sino al contrario, para ayudar a la comunidad, a la ciudad, que está considerada zona de monumentos, que es maravilloso, Taxco es maravilloso, pero sí está muy deteriorado, por muchos aspectos, que digo, letreros, desorden, instalaciones inapropiadas, entonces estamos mandando llevar, precisamente instalaciones, clandestinas, que pusieron compañías, o de telefonía, se habló con ellos, y esperemos que esto, no, no, no trascienda, pero sí, o sea, me refiero de una forma, ya legal, que de motos propios, lo quiten, a recomendación del instituto. bueno, francisco, francisco, de salud visual, tal como lo dice su nombre, todo con el fin, de prevenir enfermedades visuales, y también para, tener de alguna manera, cooperaciones, para que siga sobreviviendo, la cruz roja, lo anterior, lo dio a conocer, el administrador, de la cruz roja, Daniel Baena Pineda, comentó, La imagen informativa de Taxco, bueno, pues aquí estamos presentes, en la jornada de salud visual, nos encontramos, su nombre señor, Hola Antonio, buenos días, mi nombre es Daniel Baena Pineda, nos hemos integrado, al equipo, de la cruz roja, delegación Taxco, del cual, me siento muy honrado. Señor, nos puede informar, cuando inicia, la jornada de salud visual, inicia este lunes, el 23 de marzo, al 27, a las 10 de la mañana, es el arranque, y les invitamos, a que vengan, y aprovechen, esta campaña, que es muy importante, porque nos va a ayudar, a través, de los médicos, que vienen a detectar, si hubiera alguna deficiencia, en nuestra vista, y es una buena oportunidad, que tenemos, porque justo en Taxco, y en esta delegación, vienen especialistas, a diagnosticar, algún, algún inconveniente, que pudiéramos tener, en nuestra vista, claro, es muy importante, verdad, si, desde luego, Toño, y lo más importante, es que con un donativo, de 40 pesos, tenemos, la oportunidad, de tener un diagnóstico, como ya lo mencionamos, de especialistas, y esto, es lo que, la delegación, de la Curroja, viene ofreciendo, a través de sus diferentes, campañas de promoción, que a lo largo del año, se llevan a cabo, y que arranca justamente, este lunes, con la campaña visual, muy bien, bueno, algo más que desea agregar, sobre esta jornada, de salud visual, bueno, les invitamos, a que aprovechen la oportunidad, y además, bueno, fuera ya de la campaña, invitarles, a que se unan, a la colecta nacional, que inicia, el día de hoy, 19, a nivel nacional, la inaugura, el señor presidente, de la república, mañana, a nivel estatal, lo inaugura, el señor gobernador, y el día lunes, a las 12 del día, está, estará dando, el arranque, nuestro, el presidente, del licenciado, Oscar Figueroa Escorcia, justo a las 12, en el colecto Miguel Ángel, y comentarles, igual, que nos estarán viendo, durante estos días, en la calle, a nuestros, a nuestros, compañeros, solicitando la información, la donación, y les invitamos, a que, con mucho gusto, la den, porque vale la pena, muy bien, hay que cooperar, verdad, si, por supuesto, para que siga trabajando, toda esta, esta institución, benemérita, verdad, algo más que desear, para finalizar, agradecerte, e invitar a, que se sumen, a toda la población, este gran trabajo, muy bien, muchas gracias, al contrario, buen día, ya lo dijo, todo esto, es con el propósito, de prevenir, enfermedades del ojo, y también, pues de alguna manera, tener, fondos, para que siga sobreviviendo, la benemérita, Cruz Roja Mexicana, que por cierto, ya inicia, la, el mes, de cooperación, para que la Cruz Roja, siga teniendo fondos, y seguir sobreviviendo, para la imagen informativa, de Taxco, Antonio Gómez Castejón, ¿sabía qué? La boca, produce casi un litro, de saliva al día, en más de las noticias locales, la celebración, del quinto viernes, de cuaresma, se festeja, en la capilla, de la cima, al respecto, nuestro reportero, Francisco Ovalle, nos trae una entrevista, sobre el programa, que tendrán, el día de mañana, Este día, visitamos la comunidad, de Casahuates, y nos dirigimos, a la capilla, de la cima, donde vemos aquí, el gran Cristo, ya que es, el día de mañana, viernes, es, en esa comunidad, del Cristo, de la cima, en la entrevista, la encargada, de aquí, de esta capillita, nos da a conocer, los programas, que tienen ya elaborados, señora, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué nos podría decir, de la festividad, que se aproxima, del quinto viernes, de cuaresma, cuál es el programa, que tiene? Bueno, ahorita, lo que ya tenemos, asegurados, es la mis, bueno, la precisión, que sale del campamento, a las seis de la tarde, con diferentes imágenes, de los barrios, que nos han apoyado, en cada año, llegando, a la capilla, de la cima, será la celebración, de la misa, que es a las ocho, de la noche, y después, tendremos, algunas danzas, que también, se ofrecieron a venir, para darle realce, a esta, a esta festividad. ¿Qué nos podría decir, de los sacerdotes, porque el año pasado, hubo un escandalazo, que los padres, no querían venir aquí, a celebrar, y bueno, se echaban la pelotita, a algunos, a otros? Bueno, sobre eso, pienso que debe de ser, este, pues, cada persona, tiene su manera, de pensar, nosotros, gracias a Dios, se ha logrado, que, que el sacerdote, y que nosotros, ya pertenecemos, a la parroquia, de Guadalupe, se ha logrado, que el sacerdote, venga, a conocernos, sí, sí, pues, se dicen tantas cosas, pero, pues, nosotros lo invitamos, a que nos conozca, que conozca, a la gente de la cima, que somos gente, que trabaja, que nos gusta, nos gustan, nuestras tradiciones, pero, también somos respetuosos, en la cuestión, de la, de la celebración, señora, también, muchos rumores, de que a esta, capillita, ya la han robado, muchas veces, sí, sí, es verdad eso, ya la última vez, se llevan los vasos sagrados, ya hay demanda, ante la agencia, del ministerio público, por quien resulte, responsable, de este robo, sí, ya, ya está levantado el acta, ya vinieron los peritos, para, hacer el levantamiento, de las huellas digitales, y que nos puede decir, por donde entraron, los delincuentes, forzaron, todas las, este, los candados, los rompieron, y pues, fue muy fácil, entrar, y nunca han pedido, apoyo, a alguna autoridad, para que les ayude, con algunas alarmas, o cámaras, pues en eso, anda nuestro presidente, de festividad, bueno, su nombre completo, señora, mi nombre es Teresa, Quinto Meso, ¿alguna invitación, al pueblo de Taxco, para que se dejen venir, el viernes, desde muy temprano? Claro que sí, el viernes, a las 10 de la mañana, será la celebración, eucarística, este, con nuestro párroco, parece ser, que viene también, el Padre Osvaldo, a acompañarnos, y ya después, durante todo el día, tenemos danzas, tenemos bailables, entonces, es una invitación, a todo el pueblo, de Taxco, que se dejen venir, acá a la cima, a disfrutar un poco, una tarde agradable, muchas gracias señora, de nada, ya escucharon, la invitación, que hace la encargada, de la capilla, del Cristo, de la cima, para que se vayan, desde mañana, a la fiesta, que inicia, con una procesión, de todos los Cristos, y ya posteriormente, que el viernes, desde las 6 de la mañana, estará la banda, las mañanitas, y bueno, un programa, muy bueno, que va a estar ahí, en ese lugar, para la imagen informativa, de Taxco, Francisco, Ovaño. ¿Sabía que? Fue en el siglo XIX, cuando se comercializó, el primer cepillo dental, y en otro orden de información, ya está iniciando, la construcción, de la cúpula, de la iglesia de Casahuates, y falta muy poco, para que termine en la torre, Celestino Gama, comisario, de la comunidad de Casahuates, nos da a conocer, lo del proyecto, de la torre, que ya está a punto, de culminarse, solamente falta, lo que se le llama, la cúpula, vemos aquí, los lapidarios, que están ya, elaborando las piezas, que se van a colocar, en lo que será, la cúpula, y por lo tanto, ya les queda, muy poco recurso, escuchemos. ¿Cómo van los avances, de la cúpula? Comisario, buenas tardes. Buenas tardes, Soballe. ¿Cómo van los avances, de la cúpula, y vemos que ya, nada más, les hace falta, la cúpula, que se construya? Sí, ya más o menos, el 90% ya estamos, ya para terminar, ya nomás, nos falta, pues unos 20 días, más o menos, terminamos ya, lo que es la cúpula. ¿Cuántas personas, continúan trabajando? Aquí estamos, cinco personas, están los canteros, dos albañiles, y un ayudante. Aquí, ¿qué nos podrías decir también, de cómo va a llevar aquí, esta parte, donde están colados, los muros de contención? Mira, vaya, toda esta parte, se va a ir forrada, de cantera, aquí lleva dos arcos, dos arcos, arriba va forrado, que nosotros les nombramos, les van a poner un dibujo, que les nombramos, Ojo de Güey, que es una, como tipo ventana, aquí, todo esto va forrado, de cantera. ¿Cuándo piensas terminarla? Pues ya, te digo nuevamente, la cúpula, unos 20 días termino, ya posteriormente, ojalá, y que haya recursos, ya los podremos aquí, es más rápido, este, este, este trabajo. ¿Ya se les termina el recurso? Pues ya vamos, ya, ya se lo está terminando, vaya, ya que, todo eso, tú ves, los canteros, están trabajando, esta piedra sale muy cara, es muy costoso, el trabajo que está yendo, y entonces, estamos nomás, pues ahora sí, apartando un poquito, vaya, de, para terminar lo que es la parte alta, de que es la, la más, más difícil. La próxima semana, ya es la gran festividad, aquí en esta comunidad. Sí, ya, el sexto viernes, ya, vaya, con las tradiciones, como es la procesión, más o menos, con el comité, de la capilla, está trabajando, y la información, que nos dan, como comisarios, pues que ya van adelantados, con la festividad. Bueno, gracias. Bueno, ya escuchamos el comentario, del comisario, de la comunidad de Cazahuates, a duras penas, están logrando, terminar lo que será, la torre, con su cúpula, y posteriormente, vendrán, los adornos, que se colocarán aquí, en estas torres, que se encuentran, sin roca, o piedra de cantera. Para la imagen, informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Se ratificaron, y se verificaron, más de 800, aptas del registro civil, que tenían, errores, ortográficos, lo anterior, los dio a conocer, el licenciado, Joaquín Zúñiga, coordinador, del gobierno del estado. Efectivamente, el pasado, nos encontramos con el licenciado, su nombre? Joaquín Zúñiga Ramos. ¿Su cargo, señor? Su coordinador operativo, del gobierno del estado. Señor, se resolvió el problema, de algunos ciudadanos, con la cuestión, de su personalidad jurídica, que no son las personas, que están en el acta, ni en la credencial del elector, ¿no? Un error ortográfico. Efectivamente, el pasado, 5 de febrero, se llevó a cabo, aquí en la ciudad de Taxco, la recepción, de actas, que contenían, este, errores mecanográficos, y, y errores ortográficos. De tal forma, el día de hoy, a 45 días, de aquella fecha, que se reciben, estos expedientes, está el personal directivo, de la Constitución Técnica, de la Constitución Técnica, en el Estado, entregando ya, la primera etapa, de aclaraciones, y certificaciones, a más de, de 850 personas, documentos, que están recibiendo, de forma directa, los beneficiados, y, estamos muy pronto, para entregar, la segunda etapa, de estas familias, y así lo estamos haciendo, en, en todos los municipios, donde hubo, este tipo de recesión, de expedientes, de tal suerte, que son documentos, que reciben las familias, de forma, gratuita. Y ya son ellos. Y ya son ellos, efectivamente, pues, hay muchas personas, que llevaban años, que tenían problemas, en sus actas, y pues, el, el gobierno del Estado, a través de la, Secretaría General de Gobierno, pues, instruyó a la Constitución Técnica, que se atendiera este programa, a todos los hombres y mujeres, que tenían estos problemas. Es grave, ese problema, ¿verdad, señor? Era grave, este problema. Era. Ahorita ya será un problema, resuelto, donde los beneficiados, podrán, este, promover, atender, y hacerse acelerador, a muchos programas, que los gobiernos, le brindan, el gobierno federal, el gobierno local, y el gobierno municipal. Muy bien, licenciado. Le agradezco su tiempo, ustedes están bien ocupados aquí. A ustedes, que nosotros tenemos que, seguir colaborando, y atendiendo, esta entrega de documentos, para bienes de los ciudadanos, y ciudadanas, del municipio, de Taxco de Alarcón. Muy bien, muchas gracias. Sostuvo que, con la entrega de estas, aptas de registro civil, pues ya pueden tener, la certeza jurídica, de ser, quien dicen ser, es decir, legalmente, ya pueden, tener su credencial de lector, su, apta de nacimiento, que corresponda, en iguales circunstancias, ya que por una letra, ya no era la misma persona, sin embargo, se les está dando solución. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejón. Adultos mayores y personas con discapacidad, cerraron una tienda departamental, ubicada al sur de Chilpancingo, en exigencia de que la empresa retome su convenio, que sostenía hace algunos meses con la organización a la que pertenecen. El convenio consistía en que la empresa donaba productos que no se vendían durante algún tiempo, o productos que estaban a punto de caducar, en beneficio de aproximadamente 200 personas de escasos recursos. El convenio fue cancelado de manera repentina, por lo que por segunda ocasión en esta semana, un grupo de al menos 100 adultos mayores, cerraron los accesos al establecimiento. Los manifestantes se apostaron en la entrada y salida del centro comercial, impidiendo las actividades comerciales. No se registraron incidentes entre los usuarios, y quienes se manifestaron de manera pacífica. A unos metros de la protesta, fue vigilada por policías estatales, mientras que un grupo fue recibido por la gerencia de la empresa, en busca de llegar a algún acuerdo y reanudar la actividad. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Janet Landín. En las noticias del Estado, publicó Diario 21, Guerrero, un estado de emergencia nacional. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, dijo que Guerrero, es un estado de emergencia nacional, debido a los graves problemas de inseguridad, de corrupción, y de impunidad, por los que atraviesa. Este, es un estado que le preocupa, a todos los mexicanos, y los hechos confirman, que la situación en Guerrero, lejos de solucionarse, se está agravando. Recriminó. En este contexto, señaló que la población guerrerense, está frustrada, cansada, y enojada por la corrupción, impunidad, e inseguridad, que han prevalecido, en los gobiernos locales, encabezados por el PRI y el PRD. En entrevista, lamentó la crisis política, económica, social, y de inseguridad, que prevalece en la entidad, donde han existido, alternancias de gobierno, entre el PRI y el PRD. Madero Muñoz, hizo referencia, a los actos de corrupción, recién revelados, en la entidad, que involucran, a familiares, y miembros del gabinete, de Ángel Aguirre Rivero. El gobernador, perredista, que se vio obligado, a solicitar licencia, para separarse del cargo, tras la desaparición forzada, de 43 estudiantes, de la normal rural, de Ayotzinapa. Es muy preocupante, la gente ya está cansada, y debe de poner un, hasta aquí, no permitir, que siga existiendo, la impunidad. Expresó. Dijo que Guerrero, es un estado, de emergencia nacional, por la gravedad, de los problemas, que enfrenta, y por las condiciones, de inseguridad, y caos, con las que enfrentará, el próximo proceso, del 7 de junio, en el que se renovarán, alcaldías, legislaturas locales, y federales, y gobernador. En ese contexto, el dirigente del PAN, lamentó el rapto, tortura, y asesinato, de Aidee Nava González, precandidata del PRD, a la alcaldía, de Aguacuotzingo, por ello, dijo que las instituciones, deben de actuar, con responsabilidad, y garantizar, las condiciones, de seguridad, a los candidatos, y electores, para que se realice, el proceso electoral. Madero Muñoz, también habló, sobre el asesinato, de seis personas, y la desaparición, de 43 estudiantes, de la escuela normal, rural, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, de 2014, en Iguala, hecho perpetrado, por el grupo delictivo, Guerreros Unidos, en coordinación, con policías municipales, coludidos. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El gobierno de Taxco, cumplió con el compromiso, de llevar a cabo, la pavimentación, de la calle municipal, con 615 metros lineales. El presidente, que más obras, ha hecho aquí, en esta comunidad. Beneficiando, a más de 500 habitantes, de esta comunidad. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¿Sabía que, el precursor de los bomberos, fue el italiano, Marco Licinio Grasso? A continuación, le presentamos, más de las noticias locales, y del estado, no le cambie, siga con nosotros. A un 90%, se encuentra la talla, de la Virgen de Guadalupe, que será tallada, precisamente, en el metal argentífero, plata. Lo anterior, lo dio a conocer, Miguel Sobrino, quien nos dio a conocer, los detalles, de esta imagen, a semejanza, de la misma. Cabe destacar, que en su taller, cuenta con una, un óleo, una copia, fiel, de la Virgen de Guadalupe, misma que le sirve, para poder detallar, esta Virgen de Guadalupe, y como detalle principal, de que es originaria, de Taxco, tendrá flores, de nochebuena, o Cuetlazochi. Comento. La imagen informativa, de Taxco, estamos, bueno, en su taller, su oficina, del escultor, Miguel Sobrino. Miguel Sobrino, que es lo que, los estás, en estos momentos, detallando, que nos puedes decir. Pues ya son, los últimos pliegues, de la Virgen, la parte baja, es en la que, ya estoy finalizando, porque ya tengo, un 90%, este, terminada, mi Virgen, y voy hacia, el detalle, ya de abajo, para, rematarla, y, está un 90%, ya está, un 90%, nos llama la atención, que tienes, una copia, fiel, de la Virgen, de Guadalupe, queremos pensar, que es la misma, las mismas, medidas de la pilma, de, de la yate, de Juan Diego. Así es, estoy basado, completamente, en, en, las proporciones, de la Virgen de Guadalupe, de la Basílica, y de ahí, ya después, posteriormente, ya poniendo, de nuestra creatividad, un tanto. Muy bien, eh, me comentabas, que, parece que le vas a añadir, un sello personal, de Taxco, ¿cuál sería? Sí, vamos a hacer, la Virgen de Guadalupe, muy propia, tasqueña, y, 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 vamos a poner, este elemento, que es la flor, de la Nochebuena, que, que nace en Taxco, para darle, también, un cambio, un, un sabor, diferente, a la Virgen. Ah, vaya, va a tener, la Cuetlazoche, la Nochebuena. Así va a ser. Muy bien, y, ¿por qué? Pues, en un estudio, que se ha hecho, parece que la Virgen de Guadalupe, su primer cuadro, nace aquí, en Taxco, entonces, pues, parece que es, de Taxco, el primer cuadro, que existe, de la Virgen de Guadalupe, ya como la conocemos, entonces, yo creo, amerita, que regrese aquí, a Taxco, nuestra Virgen de Guadalupe, y un sello característico, se lo damos, de nobleza, con las flores, de Nochebuena. Muy bien, pues, ya está un 90%, entonces. Sí, ya está un 90%, para que entremos, en el siguiente proceso, que ya, serán moldes, y eso, pero, esta Virgen de Guadalupe, ¿de qué metal va a ser? Va a ser en plata, en plata pura. ¿Plata pura? Sí. Que va a ser una, de las más grandes del mundo, ¿no? Va, pues, es una pieza muy grande, este, a ciencia cierta, no sé si será la más grande del mundo, en plata, pero, si es grande, no se hacen trabajos, de este índole, no se hacen trabajos, en estas medidas, tan fácilmente, así es que, es una gran oportunidad, para, reflejar aquí, la mano de obra, del artesano, tasqueño, que está muy profesionalizado. ¿Ya cuentan con la plata, sobrino? Esperemos, que nos lleguen, los recursos, para ya poderla adquirir, e iniciar el siguiente proceso, que será, el refugado, y el embutido, ¿para qué tiempo, se tiene planeado, que ya esté la Virgen? ¿Qué la podamos admirar, claro? Pues, sin correr prisa, yo espero que, tres meses, a más tardar, si es que, como es una técnica, que no, constantemente, la practicamos, y en esta medida, pues, a ver, con qué nos enfrentamos, con qué dificultades, para lograrla, y ahí dependerá, nuestros tiempos, podrá ser en dos meses, tanto, en tres meses, tres meses, ya lo podamos admirar, la Virgen del Plata, tal vez, la más grande del mundo, pero, ¿dónde se colocaría, ya hay planes, ya hay proyectos? Pues, se ha pensado, y, por beneficio, para todo el pueblo, y para el atractivo turístico, que, que formará, yo creo, es el museo, borra su, su casa, su mejor lugar, para exponerla, ya que, también, está nombrado, como museo de la plata, de la platería, ahí luciría, ¿verdad? Ahí luciría, y sería, una obra, magnífica, fantástica, para el museo. ¿Cómo te sientes, de, de llevar a cabo, toda esta, pues, matna obra? Pues, siempre es un reto, siempre, los artistas, los escultores, vivimos, retándonos, en la complejidad, en la dificultad, pero, me siento muy feliz, me siento muy honrado, de estarla trabajando, de estarla modelando, de estarla observando, y, al finalizar, un excelente trabajo, me vas a sentir, más feliz, cuando la acabe, porque, si logramos, que tenga esa grandeza, de la calidad, de la, figura, pues, va a ser una obra, maravillosa, la verdad, que, nos va a traer, mucho beneficio, a nuestro pueblo. ¿Cuál sería el beneficio? Turismo, derrame económico, si no hay turismo, no hay derrame económico, y el atractivo, es ese, que, que vendrán miles, de gentes, miles, de personas, católicas, no católicas, de muchos países, admirarla, a verla, a conocerla. Muy bien, bueno, se tiene, ya dije, la cantidad de plata, porque, se ve que, si se vayan, son buenos kilos, de plata, no podemos saber, con una exactitud, pero, si, son bastantes kilos, los que, se tienen que emplear, plata pura, plata pura, de preferencia, para que, también, en el orden, mantenimiento, también, no lo tenga tanto, porque, en la plata pura, se conserva, siempre su color. Muy bien, déjeme decirles, que, Miguel Sobrino, escultor, pintor, de artes plásticas, pues, tiene, algunas obras, que están ahí, en el huisteco, ¿cuáles, creo, contribuiste, o participaste, creo, ¿verdad? Fue como llegué a Taxco, abrimos el primer campamento, a nivel nacional, de Bellas Artes, de la escuela, La Esmeralda, hicimos un campamento, de 14 estudiantes, 11 hombres, 3 mujeres, y construimos, un monumento, de 10 metros, como, un ejercicio, ahí, conocí a Don Pancho Torres, que, mis respetos, me enamoré de él, y quise que fueran, y no eso, los siguientes años, y por eso, me quedé aquí, y otro monumento, que ya tengo yo, individual, es el monumento, que está en Tetipak, en la entrada de Tetipak, el Caballero Jaguar, Caballero Jaguar, y el monumento al viento, en el Cerro del Huisteco, así es, bueno, ¿algo más, que deseas agregar? Pues, que apoyemos, el arte, que apoyemos la cultura, y que, eh, consideremos, que es un gran atractivo, turístico, el que provocamos, con estas, obras de arte. Muy bien, todo para reactivar, el turismo religioso, en este caso, ¿verdad? Pues, de todo índole, porque religioso, también es muy visitado, por los turistas, usted sabe, de Italia, por ejemplo, Roma, el Vaticano, entonces, son monumentos, muy importantes, que, contienen un alto grado, de belleza, de vida, y, por eso, para el ser humano, se vuelve, un gran atractivo, visual. Muy bien, te agradezco, sobrino. Al contrario a usted, muy amable, muchas gracias. Gracias. Ya lo dio a conocer, esta talla, de la Virgen de Guadalupe, pues, no se sabe, a ciencia cierta, cuánto vaya a pesar, lo cierto, es que va a rebasar, los 100 kilos, de plata pura, también se dijo, de que es una talla, a imagen, y semejanza, de la imagen, de la Virgen de Guadalupe, y lo más sobresaliente, tendrá impresa, la Flor de Nochebuena, o la Cuetlazochil, originaria, de Taxco Guerrero. Se prevé, que en unos tres meses, ya esté. Para la imagen, informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejón. Recuperando la historia gráfica, en este caso, fotografías en la historia, de cómo ha, de alguna manera, cambiado Taxco, a 100 años hoy, presentamos esta fotografía, al parecer, de los años 20, donde se puede ver, claramente, lo que ahora es, Calle Nueva, en aquel entonces, era una barranca, había pocas casas, alrededor, inclusive, se ve una casona, en una esquina, del lado derecho, que fue quemada, en la revolución, cuando fue sometida, por los abigeos. Esta fotografía, realmente, nos remonta, cómo eran, aquellos tiempos, cómo ha cambiado, radicalmente, de lo colonial, a lo casi urbano, a lo que está perdiendo, de lo colonial, de alguna manera, se podrá preservar, con la historia, cómo fue, antes, en los años 20, 1927, se calcula, que es, esta foto, tomada por el señor, Gutiérrez, y de la colección, de Joel Porcayo, misma, que nos la proporciona, donde se puede ver, en toda su, magnificencia, cómo era, esta, este lugar, de la calle nueva, era un barranco, donde ahora, existen, pues, ya está empedrado, calles por todos lados, bueno, nada que ver, esta foto, fue tomada, del punto, de donde, estuvo, la Coca-Cola, fotos, en la historia, de Taxco, para la imagen, informativa, de Taxco, Antonio Gómez Castrejo, que, No, 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 no. Exactamente, tenemos que acudir a programas sociales y concursar en varios proyectos para que, demostrando la labor que hacemos con estadísticas, con una serie de requisitos que vean que estamos cumpliendo con nuestra labor y con todos los reportes, entonces nos sumamos a la solicitud y vamos a tocar puertas con empresas que afortunadamente nos ayudan, pero que desgraciadamente no son empresas ni son personas físicas de aquí de Taxco. Tenemos que salir, salir a otros estados, a otros lugares y concursar en proyectos. Entonces, afortunadamente salimos adelante porque la ayuda que conseguimos es la ayuda en especie. Luego entonces, por ejemplo, ahora acabamos de, después de dos años de estar luchando y haciendo trámites y insistiendo, insistiendo, acabamos de conseguir una ambulancia de medio uso de puentes y caminos federales de ingresos que la vamos a presentar el día del arranque de colecta. Pero igual, conseguimos esta ambulancia, hay que pintarla, hay que acondicionarla, hay que pagar seguro para poder sacarla en servicio. O sea que, todo lo que ven atrás de un servicio de una ambulancia, hay muchísimas cosas, muchísimo trabajo. Y gastos. Y sí, gastos. Y gastos. Por eso es que hago un llamado a toda la ciudadanía, al empresariado, a las autoridades, que no se olviden de Cruz Roja. Les recuerdo que solo Cruz Roja es quien les da los servicios de emergencia en nuestra localidad. Ninguna otra institución lo está prestando. Así es que, si después nos vemos en la necesidad de cobrar algunos servicios, los gastos de recuperación, y aclaro, son gastos de recuperación, un servicio, un traslado de TASCO a Juanabaca al DF, no es lo que cuesta. Si ustedes contratan esos servicios con otra empresa, les sale poco más del doble. Así es que, cuando ustedes, si es un servicio que no es de emergencia, o que es un traslado, o bien que no amerite el uso o el traslado de una ambulancia, espero que nos comprendan. Cualquier situación, pues la pueden ver ya aclarar aquí, ¿verdad? Así es. El que nosotros movamos la ambulancia, que vaya a algún lugar, simplemente moverla, o sea, nos cuesta alrededor de 400 pesos. Si es dentro de la ciudad, si es fuera en alguna localidad, pues es mucho más. Claro. La emergencia no se cobra, que quede claro. La emergencia no se cobra. Y además, tenemos que evaluarle el tipo de emergencias, porque, pues bueno, de repente nos llaman y quieren un servicio de emergencia, porque alguien se torció, se lastimó un pie, y pues bueno, discúlpenme eso, pueden tomar un taxi, algo así, pueden ir al hospital. Pero más sin embargo, a veces no nos dan toda la información, acudimos y dejamos de atender otro servicio donde sí está en riesgo la vida de alguien, que es una subida de tensión, por ejemplo, o bien que hubo un choque y que las personas están inconscientes. Y bueno, a veces pensamos que al acudir a un servicio vamos a atender a una sola persona, pero no, muchas veces son dos, tres, cuatro. Lo mismo nos pasa cuando nos piden el auxilio con personas en estado etílico. No nos los reciben en los hospitales, con mucho gusto los atendemos, los estabilizamos. Por humanidad van. Por humanidad, pero pues bueno, ya que se les pase la borrachera y demás, ya es otra situación. Bueno, pues ante todo hay que hacer conciencia a todos los ciudadanos para que cooperen, no ahorita, sino todo el tiempo. Todo el tiempo, recuerden que Cruz Roja está los 365 días al año, las 24 horas al día, y si nos acercamos para pedir su cooperación, su ayuda, su donativo, no lo piensen. O sea, realmente, este, luego... Nunca se sabe cuándo está utilizando. O sea, la verdad que se siente, se siente mal, se siente feo, que cuando acercamos y sacan y nos dan, este, de todas las monedas, o sea, nos dan un peso, dos pesos. El mismo peso, los mismos dos pesos de hace 20, 25 años. Y bueno, realmente con eso se hace muy poco. Todos sabemos lo que, lo cara que está la vida y todo lo que cuestan los servicios. Y si queremos tener servicios, este, de primera e inmediatos, pues esto cuesta. Nosotros, como consejo, realmente invertimos y cuidamos cada peso que recibimos y créanos que sus donativos, o sea, se los regresamos multiplicados, este, en los servicios, en las instalaciones, en la capacitación de, este, de nuestros paramédicos. Además, pensamos que Cruz Roja nada más atiende servicios de emergencia, pero muchos de ustedes, ciudadanos, este, sabrán por qué se acercan a nosotros para solicitarnos que vayamos, que acudamos a sus operativos deportivos, culturales, sociales, también religiosos. Entonces, para todo, este, piden la ayuda de Cruz Roja. Lamentablemente, no a todos podemos acudir, porque somos pocos. Este, sigo haciendo la invitación para que se acerquen a Cruz Roja, que se acerquen a trabajar. No nada más necesitamos ayuda económica. Necesitamos también la ayuda y la suma de voluntades que vengan para crear y llevar a cabo, este, programas de prevención. En mayo, por ejemplo, hacemos nuestra campaña de acciones por la seguridad vial. Dentro de dos semanas, a partir del día 23, vamos a tener una campaña visual, donde vienen especialistas como cada año, o sea, dos o tres veces, la hacemos por el año. Donde van a tener la oportunidad de ser revisados, o sea, con los mejores aparatos, con los mejores especialistas. Y aquí no estamos en la campaña de que vengan y les vamos a dar lentes a bajo costo y demás, no. Aquí realmente son para exámenes visuales, para detectar enfermedades, para prevenirlas y también para controlarlas. Lo de los lentes es, es ya, este, es otra cosa. Pero realmente con un costo de recuperación, porque bueno, nos cuesta trasladar a los médicos, traerlos y demás. Este, que realmente la inversión es muy poca de 40 pesos. Reiterar, señor, la invitación para la colecta que inicia a partir del... A partir del día 21, es más, empezamos desde el día de mañana, vamos a poner ya, este, vamos a estar colectando, y oficialmente el arranque en el Colegio Miguel Ángel, a las 12 del mediodía. Y los invitamos a que cooperemos, que cooperemos todos. Lamentablemente cuando nos dicen, no, ahorita no regresen más tarde, este, pues no podemos. O sea, nosotros, o sea, somos menos que un equipo de fútbol, somos 23 personas que, los que estamos colaborando en Cruz Roja, y no tenemos más ayuda y no podemos volcarnos y estar, este, todo el tiempo en las calles, porque si no descuidamos los servicios que estamos prestando. Así es que... Hay que cooperar. Hay que cooperar, les digo que se unan las familias, que si no podemos pasar a sus hogares, a sus fuentes de trabajo, que se acerquen. Que nos llamen y con mucho gusto, este, nos acercamos el día a la hora en que nos digan. Tenemos recibos deducibles de impuestos también, para empresas, para personas físicas, y de todas maneras, en cualquier donativo que nos dé, ustedes están recibiendo, ya sea nuestra estampa, este, de su alapa, la del coche, o bien un recibo deducible de impuestos. Créanos que los dineros están muy bien cuidados, muy bien administrados, y yo creo que se ve, se ve. Entonces, pues esperamos la cooperación de todos los tasqueños desde, desde ya, desde mañana hasta el día 30 de abril. Y bueno, durante el año también estamos recibiendo, este, pues, aparatos, medicinas, todo tipo de ayuda que nos puedan, que nos puedan ayudar, que nos puedan servir para prestar el servicio, y recuerden que la Cruz Roja somos todos. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejo. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Siguiendo con la información del periódico El Sur, nos se han aplicado 5 millones que dio Sectur para vestir la zona dorada, señala Canaco Servitur. A cinco días de que comience el tianguis turístico, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Canaco Servitur, Raúl Iracheta Montoya, cuestionó el destino de 5 millones de pesos de la Secretaría de Turismo Federal para vestir la zona dorada, una de las más visitadas por los turistas. Habló del cierre de más de 3.000 negocios en los últimos meses en el puerto, la mayoría pequeños negocios en la franja turística, aunque no especificó cuáles. Nosotros, entre nuestros afiliados, hemos registrado un cierre de 3.000 negocios en Acapulco, incluyendo la zona conurbada, informó. En entrevista en sus oficinas, Iracheta Montoya admitió que las condiciones en las que está la ciudad no son las más adecuadas para recibir el tianguis. Definitivamente no son las adecuadas, lo vemos con las obras que están a medias, pero tenemos que sacar lo bueno de lo malo, y a quienes lleguen les mostraremos que hay un proceso de construcción, que hay ganas de mejorar, que estamos trabajando, dijo el presidente de la Canaco Servitur. Consideró que al no concluir la federación, las obras, el panorama que se ofrece a los mayoristas, no es el óptimo, aunque añadió que los trabajos y su lento avance son mensajes de que se busca cambiar la imagen del puerto. Iracheta Montoya exhortó a los tres ámbitos de gobierno a concluir la remodelación en las zonas tradicional y dorada, pues destacó que la lentitud con que se desarrollan desde que comenzaron han afectado de manera severa a los comercios y pequeñas empresas. Nosotros les hemos pedido que no dejen las cosas a medias, que los trabajos los entreguen concluidos, porque se afecta a los negocios, la imagen misma de la ciudad y de los destinos turísticos, enfatizó el empresario. El presidente de la Canaco dijo que es más preocupante el cierre de negocios, la pérdida de fuentes de empleo, pues con el desempleo se alimenta y se alienta a la delincuencia organizada. Resaltó. Habló de la unión que establecieron los empresarios ante las remodelaciones que comenzaron hace nueve meses en el Zócalo y en las playas Caleta y Caletilla, pues fueron un puente para conseguir apoyo a más de ochenta empresarios que sufrían pérdidas por las obras denominadas compromisos presidenciales. Allí logramos que se les diera apoyo de programas de empleo temporal, porque la responsabilidad es de la federación y buscamos esquemas de ayuda para los empresarios, para los empleados, pero esto no se soluciona porque no vemos que haya avances y de hecho no se terminó porque se tenía programado que terminara el 23 de marzo, pero ya antes habían cambiado fechas. Concluyo. El gobierno de Taxco realizó la construcción del andador de la borda de 153 metros cuadrados. Gracias, señor presidente, por hacer estas escaleras. Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP. Compromiso cumplido. Taxco. Gobierno que cumple. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Amigos de Landavision, Buenas tardes nos encontramos desde Tetecala, Morelos, en la gran final, fútbol, rama femenil. El ambiente espectacular, hasta banda se vino, a animar este evento deportivo, desde Tetecala, Morelos. La cancha está preciosa, y bueno, como se puede ver en la imagen, se lo está viendo. El ambiente espectacular, mucha afición, apoyando a su equipo favorito, ya dentro del terreno. Buenos amigos, todos estos dos preparados, para esta gran final que tenemos, siendo anfitrión, entre los equipos de San Gabriel, y los equipos, el equipo de Benadas, San Gabriel, de Mazatepec, todo listo, todo preparado. ya que el equipo de Benadas, de Mazatepec, defendiendo, su campeonato, su título, en defensa, así es que el día de hoy, ya será, que se corone, por segunda vez, o el equipo de San Gabriel, le gana la fiesta, y se lleve también, el campeonato, el día de hoy. Ya lo saben que, el primer lugar, se va a llevar, diez mil pesos, diez mil pesos, se va a llevar, el primer lugar, el día de hoy. todo listo, todo preparado, para iniciar, con esta gran final. Platicábamos conmigo, Fernanda Mision, y la banda presente, al diente, que está al apureo, ya lo tiene. El femenil, que se vive, al rojo vivo, en Tetecala. La presentación, amigos de Landavision, de los dos equipos, finalistas, aquí, en Tetecala, Morelos, tanto el equipo, San Gabriel Las Palmas, como, Venadas de Mazatepec. Cuéntenas, las porras, los aplausos, para estos dos equipos. Terminada la gran final, amigos de Landavision, aquí, en Tetecala, Morelos, final femenil, entre los equipos, San Gabriel Las Palmas, y, en el equipo, los equipos participantes, en la gran final, detenimos al equipo de Venadas, temas a Tepec, dos goles, premios en efectivo, señoras y señores, aquí, en Tetecala, Morelos. Con ese ambiente, extraordinario, un gran final, en Tetecala, Morelos. Prácticamente, vamos a necesitar, en la cámara, en la secundaria, vamos a salir, a los equipos, a Venadas de Mazatepec, que tengan unos felices, de la entrega, de, unos balones, como reconocimientos, y participación, en el día de hoy, por ahí, te vamos a pedir, a ver si, se acerca, el equipo de Venadas, de Mazatepec, si se encuentra, por aquí. Y en más de las noticias, de la jornada guerrero, crean mujeres, del PRD, en Taxco, grupo por sus derechos, políticos. Somos más que mujeres, y tenemos los mismos derechos, que los hombres, reclamó, Laura Padilla, Castañeda, representante, de la corriente, Grupo Guerrero, del PRD, durante la conformación, de un grupo femenil, que luchará, por que sus derechos, políticos, sean tomados, en cuenta. Resaltó, que haya llegado, Beatriz Mojica Morga, a obtener, la candidatura, a la gubernatura, del estado, y dijo que, es tiempo, de que las mujeres, gobiernen. Pidió, que haya más apertura, al sector femenil, y que no exista, discriminación, por lo contrario, debe haber, respeto, lealtad, y paridad, de género. Apuntó, que es necesario, que se tome en cuenta, a las mujeres, y que se respeten, sus derechos, políticos. Dijo, que el grupo, funcionará, para que en Taxco, exista una nueva voz, que lleve a las mujeres, a los planos político-electorales, y respaldar el proyecto, que tiene en estos momentos, el PRD. Asimismo, el presidente, del PRD municipal, en Taxco, Carlos Arciniega, Reina, aceptó, que la mujer, en ocasiones, ha quedado fuera, de los alcances, por lo cual, se tiene que valorar, su trabajo político. Dijo, que no se tiene, que limitar, sino, que se abran, los espacios, de participación, de las mujeres, y que logren, entrar, en una igualdad. Lamento, que el machismo, sea un fenómeno, que, por muchos años, colocó, barreras fuertes, que no dejaron, incorporar, a las mujeres, en escaños, electorales. Es momento, que con Mojica Morga, el nivel, de participación, femenil, se incremente, y se muestre, también, que están, en un terreno, de participación, democrática, puntualizó, pidió el respeto, al sector, y que se comience, con una nueva etapa, para ellas, que puedan, fortalecer, la democracia. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El gobierno de Taxco, apoyó al barrio, de Montaña de Plata, con la construcción, del drenaje y andador, con 696 metros cuadrados, beneficiando, a más de 400 habitantes. El presidente, hizo las escaleras. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Aquí concluye, este espacio informativo, gracias por su sintonía, pase una linda noche, y el día de mañana, le tendremos más noticias, a la misma hora, por el mismo canal. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.